Desde la Confederación de Empresarios de Córdoba nos sumamos a la iniciativa puesta en marcha por cinco bodegas de nuestra provincia de Montilla Moriles, junto con la Organización de la Ruta del Vino, en reconocimiento a la labor que nuestros sanitarios de toda la provincia de Córdoba vienen haciendo desde el comienzo de esta pandemia del COVID-19. Nuestro mayor reconocimiento y afecto al mundo sanitario Córdoba, muchas gracias.